... Buenas tardes y bienvenidos al primer debate popular que organiza Sintrónico Pregunta. Lo primero quiero agradecer a los participantes cirboneros que han querido asistir con nosotros a compartir y debatir e intercambiar ideas, Teresa, Ramiro, Juanjo, Anabel y Susi. Estamos en vísperas de fiestas y como sabéis todos tenemos puesto ya la mente en ellas y qué mejor que empezar debatiendo el programa de fiestas. Vamos a dividir el debate en tres bloques que van a ser festejos taurinos, actuaciones musicales y participación ciudadana. En el primer bloque hablaremos sobre las vacas por el río, los encierros y los festejos taurinos, los espectáculos de la plaza. En el segundo bloque hablaremos un poco, debatiremos sobre las actuaciones musicales, tenemos expertos en música, orquestas versus DJs, el lugar del escenario y también un poco hablaremos sobre las actuaciones musicales del Bermud. Y el tercer bloque va encaminado a la participación ciudadana a través de los cirboneros y cirboneras en los entes culturales, sociales o asociaciones. Y luego queremos que nos deis un poco vuestro punto de vista sobre qué acto es el que más os gusta, el que menos, cuál añadiríais y una valoración final. Entonces, dicho esto, y creo que podemos empezar ya el debate, el primer bloque va sobre los festejos taurinos. El ayuntamiento da más o menos una partida de casi 53.000 euros para estos actos que engloban los servicios sanitarios, los espectáculos de la plaza, el personal taurino y el personal que está trabajando en la plaza y a partir de ahí la traída y los encierros. Entonces vamos a empezar con las vacas por el río, que como sabéis es un evento que empezó en los años 90 y ahora antes se soltaban las vacas por el río y ahora más que vacas por el río parecen vacas por el campo. Entonces, ¿qué opinión os merece? Mucha gente dice que igual es un gasto excesivo poder hacer las vacas por el río que pudiéndose hacer las vacas por el campo. No sé qué opináis y ahora ya os doy el turno de palabra después de todo este rollo que os he metido. Empieza a ver si quieres tú, Tere. Personalmente no soy muy pro vacas, entonces bueno, soy consciente de que es un acto que mueve mucha gente y que como muy bien hemos comentado mueve mucho dinero, pero bueno, también pienso que el hecho de que cada vez se limite más el recorrido por circunstancias A o B, ya sea porque no se puede limpiar el río, ya sea porque no se cede en los campos, quita belleza ese acto para el que considere que lo tiene, que no es mi caso. Y yo personalmente es un día que me lo paso genial con vacas y sin vacas y nunca bajo al río, con lo cual a mí me da igual que la suelten o que no la suelten. Para mí el día es bonito y me lo paso bien independientemente de que haya vacas. Podéis interactuar sin problema, no hay orden para hablar. Vale, pues yo opino que es un día, como dices tú, muy bonito en Cintrónigo. Lleva bastantes años, pienso que se puede llegar a convertir en tradicional y sí que pienso que mueve muchísima gente, mucha gente de Cintrónigo sale a la calle, por lo que genera beneficios en hostelería y etcétera. Y muchísima gente de fuera de Cintrónigo viene al acto porque les gusta, porque les parece bonito ver las vacas así y como pienso que lleva unos años haciéndose y funcionando bien, dentro de lo que conlleva de riesgos, porque yo veo que tiene que haber una seguridad y tiene que haber... Pienso que es un acto muy bonito y creo que es defendible, a mí me gusta, bajo, bajaré y a mí me gusta. Yo voy a defender lo que es la bajada de las vacas, no a las vacas por el campo, que es lo tradicional, porque vacas en el campo hay en todos los sitios, pero vacas por el río, en Navarra creo que hay en dos sitios, en Fances, que es el pilón, creo que se llama, y esta. Entonces, si dejamos las vacas por el río, a vacas debajo del paletón, la gente va a decir, bueno, nos han engañado como tontos. Ahí, el forastero se va a ver... Lo de Fances es un encierro, no son vacas por el río. No, 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 pero es encierro, se salen... Hablo tradicionalmente por un sitio, un recorrido, en Fances y Cintruénigo, ya está. Pero nuestras vacas por el río es un acto independiente de los encierros, ¿no? Se hace otro día, no es un encierro en el recorrido tradicional del encierro de Cintruénigo, que va de la plaza de Toros arriba. Te quiero decir que es un acto diferenciado de lo que es, por ejemplo, compararlo con el cierro del pilón, no lo veo, no sé, creo que es diferenciado. El pilón lo echan desde la parte de arriba del campo, por caminos, regueros, ya por decirlo de alguna manera, cuando yo vea que ellos se convierten en río, y esto sería lo mismo. No, en estos pueblos en Tonavarra, que se hacen fuera del recorrido del encierro. Vamos a continuar con eso. Si no se puede, se suspende. Vamos. Lo que quiere hacer, digamos, es una crítica a la... como se hacía antiguamente... Al cambio que se ha hecho... Sí. ¿Por qué no van por el río este año? ¿Quién puede contestar a eso? ¿De verdad? Claro, supuestamente dicen que los ecologistas, no sé si... O seguramente la policía foral, que verá que no está todo lo seguro que debe estar el río. Es una pregunta. ¿Quién puede decir la verdad? ¿Por qué no van por el río? ¿Y si dejan de echarlas al paletón? A las espeñas. A las espeñas. Sí, decían... A esa pregunta creo que es porque... Por causa de las riadas, la vegetación ha aumentado y entonces el río no puede... Eso es una cosa para gente muy crédula. El año pasado también hubo riadas y se limpió el río. Así de claro. Sí. Es más, creo que hubo mucha más agua el año pasado que este año. En el río. Y más vegetación, porque se ve. Sí. Entonces, vamos a pasar... ¿Alguno más quiere hablar sobre las vacas por el río? Sí, sí. Yo apostillaría sobre todo la primera parte que ha dicho Juanjo. O sea, del primer año que se hizo la bajada por el río, que fue bajada por el río con caballos, me acuerdo que fue precioso. Hermoso, precioso. Tuvo sus problemas porque se escaparon a Corella las vacas y no sé qué. ¿Gozaron también los de Corella? Bueno, y ya con los de Corella tú sabrás. Gozaron, gozaron. Mis padres gozaron un montón. Es cierto, es cierto que del primer año, al margen de lo que se vaya a hacer este, vamos a poner de ejemplo el anterior, porque lo tenemos, porque lo sabemos lo que ocurrió. Del primer año a este, pues se ha convertido, de la bajada por el río con caballos, que me pareció, insisto, muy bonito, muy bonito, se ha convertido en echar las vacas ahí al campo a que la gente se divierta. Que me parece muy bien que se divierta, que también yo estoy con Tere, que me lo paso bien un rato y tal. O sea, incluso llega hasta convertirse ya un poco pesado, ¿no? Hay problemas, el año pasado, no sé, disculpa, no sé qué año fue, si este anterior o el anterior, no sé qué pasó con una grúa que se cayó, que no sé qué. Bueno, que ya pasan cosas muy, a ver, que sean cosas desagradables y que nadie es capaz de, bueno, pues de preverla, ¿no? Pues pasó, pasó. Pero quiero decir que yo pienso que no tiene nada que ver el primer año que se hizo al año pasado. Lo de este año lo voy a dejar porque no sé lo que va a pasar. No sabemos lo que puede ocurrir. A lo mejor lo pasamos hasta mejor por lo que sucede cualquier cosa y lo pasamos hasta mejor. Pero yo insisto, insisto, esto no es una traída de vacas desde ya hace ya bastantes años. Esto es soltar vacas al campo. Ni más ni menos. No me meto en que si los ecologistas, la policía fuera, soy consciente, lo sé, se sé que cada vez te piden en gobierno de Navarra más permisos, pone más pegas, te pone más problemas, eso es cierto. Pero la realidad es esa. Es decir, insisto, y ya no lo voy a repetir más, del primer año al anterior, una diferencia abismal en todos los aspectos. Lo bonito que era, ya no es. Y porque la gente lo dice, quiero decir que lo dice, pues bueno, sin más. Hablando ahora que estáis hablando de atractivo, pasamos al tema de los encierros. En los encierros va a haber todos los días encierro, excepto el día del cohete y luego el día de la patrona, que solo hay por la tarde. Y yo he contado once. Y luego hay encierro partido los fines de semana por la mañana. Lo que quieren hacer es un encierro partido por las cuatro esquinas y cada diez minutos sacar tres reses. Yo sé que tengo aquí una crítica al encierro. Yo creo que va muy poca gente al encierro, corre muy poca. No sé si es un gasto necesario ahora mismo el hecho de que no vaya. Es que los asistentes son muy pocos, tanto los participantes como los que ven. Como comentábamos al principio, micrófono cerrado, que el encierro de la mañana es perder el tiempo. Sí, yo pienso que es el prescindible. Si habría prescindible a nivel de menos gasto y tal, yo pienso que los de la mañana sí que es verdad que va menos gente. Que es verdad que por la tarde ya sale la gente al encierro y ya se queda todo lleno, las terrazas, la calle. Y pienso que los encierros sí que mueven gente. Que quizás los de la mañana, manteniendo quizás las vacas de la plaza, que hay una franja de edad que son igual chavales de 17, 18, que bajan. Pues eso se podría mantener. Pero el encierro de la mañana yo considero que hay muy poca gente. Y luego también ponen un encierro, creo, el día de la populacha, que igual tienes en la calle Ligresa a 1.400 personas. Ya no el encierro, sino las vacas parabas. Ojo, ¿eh? El mismo día. El mismo día. Y todo durante la fiesta de la populacha. Es que lo del día de la populacha, yo pienso que se le deberá mantener, si sigue así, se le deberá mantener un respeto a la populacha. Y creo que se va a tener que llamar el día de la populacha. Porque si son capaces de juntar la organización de la populacha a mil y pico personas. Este año ya creo que hay 2.400 personas apuntadas. O sea, se le deberá tener un respeto a la populacha. O sea, va a llegar un día que será el día de la populacha. Y habrá que mantener mucho orden en los actos que se hagan alrededor. Porque el que va a la populacha... Ya no tiene que haber ningún acto. Ningún acto. Si hay 1.500 personas reunidas en la calle, ¿qué otro acto puede haber? Además, la calle es lo que mueve las fiestas. ¿Qué otro acto puede haber? Ninguno. Ni arrazo, ni encierro, ni nada. Sí, exacto. Sí, claro, a las 10 de la noche, pues la verbena o lo que sea, pero a esa hora ya. Pero a las 5 de la tarde, las vacas saltarinas de arrazo, que cuestan un bastón. Ojo, que no sé quién ha podido hacer el programa así. Con perdón. Bueno, el programa a veces ajustarlo, y yo desde luego no me atrevería, ¿eh? Es complicado. Quiero decir que estoy contigo, efectivamente, pero es complicado. Pero ante lo difícil, hazlo fácil. Pero eso se podía, yo pienso que se podía haberse ajustado. Lo fácil es dejar a la populacha, que no le ocupe más que la populacha. No hagas competencia a la populacha, es que encima no van a ir por eso. Es fácil, menos coste, más dinero para el pueblo y más ambiente que Arreazú, en ese día. Y luego, que yo estoy... Un euro. Un euro. Porque es un acto, las vacas de Arreazú son un espectáculo en sí. O sea, te quiero decir que quizás otro día las vacas de Arreazú seguramente hubieran tenido una aceptación. A eso a la gente le gusta mucho. Sí, sí, sí. Siempre que sea económico de entrar. Porque lo de la Plaza de Toros es de los pocos... Las cosas que hay en la Plaza de Toros en cinturónico en fiesta son de las pocas o las únicas que hay que pagar. Porque lo demás es todo en la calle, es todo gratuito. En la Plaza entras a eso y hay que pagar. Tendrá que ser un precio económico lo que... Pero este año ha coincidido con ser el día de la populacha y seguramente, siendo un espectáculo que a la gente le hubiera gustado mucho, va a tener muy poca gente. La populacha seguro que está antes que lo de las vacas, ¿eh? Está claro. ¿A qué te refieres? Sí, 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 que la populacha se sabía que era el día 11 desde el año pasado. Sí, claro. Lo que pasa es que Arreazú solo podía venir... Eso no es una excusa. Pues es la realidad. Arreazú trae vacas por la calle el segundo día. Creo que es de los encierros. No, pero el espectáculo de la tarde de la populacha solo podía el día 11 por la tarde. O sea, el ayuntamiento se pondría en contacto con él, perdón, y le dirían, bueno, yo solo tengo libre el día 11 por la tarde. Pues para eso se hace lo fácil, no hacer nada. De Arreazú. No competir con la populacha. Creo yo. Es una posición correcta. A ver, yo... Estábamos hablando de los encierros. Yo lo que sí veo es que... Ya llevamos una dinámica ya en este pueblo que el encierro me parece que lo tenemos como un comodín. ¿Hay que rellenar la mañana? Encierro. ¿Hay que rellenar la tarde? Encierro. Hay que falta otro encierro. Yo he contado unos 11 encierros, los partidos, los dos partidos, que es otra vez volver a lo mismo, echar vacas a la calle. Y yo estoy viendo eso, que estamos ya utilizando el encierro como un comodín para llenar horas. Y que claro que cuesta su dinero. Es decir, si vosotros me decís, yo al encerro de la mañana no suelo acudir. Si me decís que encima no va nadie, pues habría que replantearlo. Habría que replantearlo. Yo no voy a ir a un acto donde haya vacas. Yo pienso que por la mañana va realmente... Yo voy a todos, Tere. Yo pienso que por la mañana va realmente la gente que le gusta. Por la tarde, yo suelo ir por la mañana y va la gente que realmente le gusta. Por la tarde ya es un acto de salida para empezar. Sí, porque estás en la calle y ya donde vas. También tienes vacas. Pues sí, seguramente, seguramente, sí, sí. Porque yo los veo, a los pocos que veo por la mañana que están en el encierro, están bastante duchaditos, limpios, comiditos. Van duchos. Y seguramente tendrás razón. Seguimos con los festejos taurinos. Este año va a haber espectáculos. Una anubillada el día 8, Arreazu el día 11 y el día 12 Grand Prix. Este es un tema muy comprometido. También a veces puede crear mucha polémica porque la gente que está en contra de estos festejos puede ser por el tema económico, porque creen que no hace falta dar subvención, o por el tema del maltrato animal. No sé qué opináis sobre esto, si debería haber, no debería haber subvención, hasta qué punto la plaza se llena, no se llena. Lo del maltrato animal lo voy a obviar. Porque si empezamos por ahí, hemos terminado. Sí, eso. Si empezamos por ahí, hemos terminado. Ya, el maltrato animal, claro, pero también se hace un... A veces también se hace un uso político o un uso... Por eso te digo, si empezamos por ahí, ya hemos terminado. Claro, es que... Sí, 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 yo... Bueno, pero los que son, disculpad, los que son antitaurinos también tienen derecho a... Todo el derecho del mundo, o sea, no... Yo, por ejemplo, que no soy antitaurina, no soy antinada en esta vida, creo. Yo soy pro-defensa animales, o sea, queréis llamarlos antitaurinos, pero yo soy pro-defensa animales. Entonces, yo que den una subvención para un festejo de esas características que a mí me desagrada muchísimo, pues me parece que no es necesario, mi punto de vista. Además, si se recortan en educación, si se recortan en otras muchas cosas que para mí son más importantes, pues en esto, por supuestísimo, que estoy a favor de que se recorte. Ante tu posición no se puede ir. No, no, yo te estoy diciendo que soy pro-defensa y que yo no voy a los actos donde hay vacas. Respeto, no, no tengo razón, respeto, a mí no me gusta, o sea, es una cosa personal, yo sufro. Entonces, para sufrir no voy, y no lo voy a defender. No tendría que haber ni encierros, ni corridas, ni... Pero entiendo que hay gente a la que le guste y lo respeto, pero yo personalmente creo que si se está recortando en cosas tan vitales como es la educación, pues que en lo taurino, pues que también, que tienes que te diga. Y toda la razón del mundo, además. Bueno, pero esa es vuestra opinión, yo soy todo lo contrario, o sea, vosotros sois anti-taurinos, anti-animales... Yo no soy anti-nada, no soy anti-animales, soy pro-defensora de los animales, yo no soy anti-nada. A ti te vamos a mantener de cuenta de su vida. Me gustan los toros, no, 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 me gusta la fiesta nacional, soy taurina total, lo defiendo, lo defenderé, voy a llevar a mis hijos, a los toros, yo y mi marido somos taurinos, vamos a llevar a mis... O sea, les voy a intentar que les guste, como me gusta a mí. No pasa nada, lo veo respetable, yo respeto vuestra posición y yo la mía. Yo entiendo que Cintrónigo tiene un presupuesto de 5 millones de euros, 19.000 euros que se destinan al acto de la plaza de toros, vamos a decir, el central, que va a ser el día 8 de septiembre. Pienso que los cirboneros todos pagamos los impuestos igual, de 5 millones de euros de presupuesto que tiene Cintrónigo, que 19.000 euros se destinen a dar gusto a las personas que les gustan los toros, pienso que es una cantidad, por no decir ridícula... En torno se van a caer 50.000 euros, ¿eh? Dar gusto a los mismos cirboneros que pagan impuestos de la misma manera a taurinos que defensores de los animales, que pienso que está equiparado. Yo sí, o sea, yo sí que... No veo desproporcionado 50.000 euros y gastado en 7 días, ¿eh? Sí, 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 en la semana de fiesta estamos debatiendo la semana de fiesta. 5 millones durante todo el año. Durante todo el año, sí, sí. O sea, haz las cuentas, que a cómo sale. Bueno, pues de 5 millones de euros. Que te respeto, ¿eh? Que te respeto, que yo he ido a los toros, he ido a ver a los grandes toreros, he aplaudido al Sergio, he sido seguidor Sergio, por decirte al torero del pueblo, me he ido a ver al Juli fuera de... Los taurinos, los taurinos de Cintrónigo... Voy cambiando y veo que no es necesario gastarse tanto dinero en toros. Vale, pues los taurinos de Cintrónigo, Juanjo, no están esperando a la semana del 7 al 13 de septiembre a ir a los toros. Han ido a los toros a muchos sitios, han ido a Pamplona, han ido... No, no me refiero por la gente de la Peña Taurina, me refiero en privado. Han ido a Pamplona, han ido a Bilbao, han ido a San Sebastián. No, no van a esperar a Cintrónigo, porque Cintrónigo lleva una feria que en estos últimos años va a menos, está clarísimo, se ve. Pero yo pienso que mantener un acto taurino, como el ayuntamiento actualmente ha intentado mantener, con el acto del día 8, pienso que es respetable, que la gente pagamos todos los impuestos igual. Igual, perdón. Y no pienso que sea ni desproporcionado, ni nada de nada. Y luego, cada vez que se abre la plaza de toros, hay 40 puestos de trabajo que se crean. Cada vez que se abre la plaza de toros. Por lo tanto, sí que hay recortes en unas cosas, pero también beneficia a mucha gente. Los 19.000 euros son para pagar a los que van a torear, a toda su cuadrilla, a todos los sanitarios, a toda la gente que viene a abrir, a cerrar, a vender entradas... 19.000 más 11.000, luego, ¿eh? 19.000 euros es... Luego, 11.000 más. 50.000 euros. No, no, pero bueno, pero lo que estáis diciendo para la novedad son 19.000 más 11.000. El personal, 11.000, más luego... Los 19.000 son para una cosa y los 11.000 son para el personal. Y más luego, personal sanitario, 8.000 euros para cubrir todo... Pero también, yo por ejemplo, no sé si los datos de aquí están correctos, pero yo he revisado el año pasado con este y no entiendo que el año pasado hubiera dos novilladas y hubiera 5.000 euros en personal taurino y este año que hay una, con dos novilleros, no sé de la categoría que son, porque solo conozco al del pueblo, y hoy son 11.000. Ya sé que llevan cuadrilla, soy una ignorante de estas cosas, pero que llevan cuadrilla y que va más gente. Pero son 19.000 por un lado más 11.000. Frente a los 5.000 del año pasado, por una corrida y el año pasado, dos. O sea, a mí las cosas no me cuadran. Igual es que no están bien, ¿eh? Igual los datos no están bien puestos aquí. El ayuntamiento tiene una estimación de 19.000 euros de ingresos que va, o sea, lo que ponen ingresos en la plaza tiene una estimación de 19.000 euros. 20.000, ponen 20.000. ¿Entre gente pagando hasta 19.000 euros? No, es 20.000. Sí, 20.000 en total, en todos los actos de la plaza. ¿Entre actos pagando 20.000 euros? Sí. Es que es... Han echado mucho por lo alto, ¿eh? Para no equivocarme, vamos a llenar la plaza de toros, que es más fácil. Sí. De lo que sea. Yo, desde luego, voy a prescindir de hablar de dinero. Estoy con... Yo he hecho cuentas aquí, no me coincide ninguna. Pero bueno, como tampoco entiendo, y este año tampoco Taurovisión se va a quedar la plaza de toros, ha pasado al ayuntamiento, etcétera, etcétera. Cierto es que no me ha coincidido nada, no he conseguido cuadrar los números, pero yo lo que sí voy a decir es una cosa. Yo recuerdo, y lo recordaréis, bueno, yo tengo bastante algún año más que vosotros. Yo pienso que... Gracias. Ah, no, que tú eres un poquito mayor. Yo me acuerdo de cuando había aquí feria, cuando había feria taurina, que venían unas correditas majas. O sea, el ambiente que había aquí era impresionante. Era precioso. La gente que venía de fuera. Las peñas, como nos movíamos, porque yo estaba en el tendido de suelo en aquellos tiempos. Tú también, vale. Pues no me acuerdo, pero bueno. No soy ni antitaurina ni taurina. Es decir, me gusta que para cintruéneo hubiese una feria como en aquellos tiempos. Sé que estoy loca. Ya se ven, no me lo digáis. Pero la gente no va a los toros sustos. Ya sé que estoy loca. No pagan las entradas. Vale, pero yo voy a exponer lo que a mí me gustaría, porque es de lo que estamos hablando, ¿no? No, porque yo de números, o sea, no vamos a entrar porque nos vamos a liar. Yo creo que tenemos una plaza que es una monada, que se puede, que bueno, sí que los baños y tal, sí que están en mal estado y tal. Pero es una cosa que a mí me encantaba. No me gusta que maten a los animales. De verdad te lo digo, ese es un punto que a mí ahora mismo, si hubiese un referéndum yo igual ni voto, porque tengo el corazón partido, como dice la canción. Pero sí que reconozco que lo que es la fiesta, lo que es el ambiente de los toros, o sea, de los toreros, cuando entran, cuando salen, encima tenemos a Javi, tenemos a Sergio, esa gente conocida. Todo el ambiente que pasas por el, por los, ¿cómo se llaman los corrales? No, por el callejón que se ve tanta gente, los niños, o sea, a mí esa cosa la he hecho de menos, la he hecho de menos, muy, pero mucho, pero muchísimo. Tengo unos recuerdos muy buenos. He hecho de menos a los 15 años, eso no. Sí, también, también. La verdad. Y yo pienso que el problema será lo que dices tú, o sea, a ver quién se saca un abono, por ejemplo, para tres festejos, un festival, una novillada y una corrida de alguien que conozcamos. ¿Cien euros o ciento y pico? Pues chicos, sería cuestión de hacer cuentas, oye. Sería cuestión de hacer cuentas. Igual, oye, que nos den una oportunidad. A ver, ¿por qué no? Yo no te la voy a dar. ¿Entiendes? No sé. Ya sé que tú me lo vas a dar. Y ya sé que es complicado, ya sé que es complicado, porque ahora yo todavía no sé por qué la gente no iba, ya dejó de ir a los toros. Si porque en realidad no hay afición o porque la oferta que se hacía no era buena. No sé si en aquellos momentos que tú dices estaba Sergio en pleno apogeo. No, antes, ¿eh? Incluso antes. No, pero Sergio estaba en pleno apogeo y Sergio tiraba gente a montones. Pero estoy hablando incluso antes de que te hubieras de Sergio. Pero ya estaba Sergio, ya estaba despuntando, toreando y yo recuerdo que vamos. Disculpa, que yo cuando toreaba Sergio iba a la sombra ya. Ibas a la zona de los ricos. Iba yo, iba a la sombra. Pero me refiero a que yo, insisto, yo echo de menos las corridas. Lo peor de las corridas era cuando vaciaban los cubos, ¿verdad? A ver, por favor, no me lo recuerdo. Eso era lo peor, ¿verdad? Pero quiero decir que sí que lo echo de menos. Y creo que son unas horas que ahora mismo están ahí, estamos colgadas, colgados en esas horas. Bueno, sí. Y creo que la plaza… Sí, pero ahora Susi va a hacer cosas en esas horas. Sí, sí, sí. Y creo, hombre, bastante y agradecidísimos. Y creo que es una plaza que se puede, bueno, que se puede levantar. Está bien, es bonita, es grande. Tenemos muchos pueblos alrededor. Pero la gente no va a la plaza, Susi, porque tiene que pagar. Y los tiempos que corren son muy complicados. Y es que encima en la plaza de Toros, todo lo que se hace, todo pasa por taquilla. Y la gente, en Cintrónigo lo estamos viendo, las cosas, el programa, la calle está llena. Pero cuando hay que pasar por taquilla, ya no se pasa. Pero pasa en Tudela, pasa en Corella, pasa en todos los sitios. Ya ves, la plaza más grande del mundo, ¿sabes cuál es, no? No, la de Tudela, porque no hay. Pero en Tudela, disculpa, en Corella sí que hay afición. Pero sé que también hay plaza un poco más. No, 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 hay gente. No, no, que tendréis razón, la tendréis con toda seguridad. Y luego los toros, con perdón, son caros. Caros de taquilla. Hombre, claro, sí, será el espectáculo de todas las fiestas que más caros pudiera ser. No cabe la menor duda. Pero yo ya tengo... ¿Qué vale la entrada para el día que están... No lo sé. No tengo ni idea. Yo no he visto... Yo no he visto... Pues bastante, porque si van a sacar 20.000 euros... No sé. Yo ya te digo... La estimación es muy alta. Altísima, la estimación es altísima, altísima. Igual no sale más barato una novillada en condiciones que lo de la bravura de la riazulesa. Lo desconozco. ¿De Grand Prix? Igual sí. Eso igual de 10 a 15 euros suele rondar, más o menos. La entrada, igual menos. Y terminamos este apartado. Hola, yo quería... Que hablar a alguien más. Yo suelo decir que igual estamos criticando... Para mí no es una última palabra, ¿eh? Es que socialmente también estamos cambiando y es muy complicado volver a lo que comentabas tú, Susi. Pero aquel abonito. Era precioso. Y aparte estaba apoyado por la petición bonera en aquel momento que sacaba abonos de los 6 y 7 días. Nos sacábamos el abono de los toros y de la saiza. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Sí, sí. Sí, sí. De otra manera. ¿Alguien es la petición de mujer? Sí, sí. Entonces yo creo que igual a veces también los mismos, los que se dedican al mundo del toro, también tendrían que igual reinventarse a los cambios sociales, adaptarse, reinventarse. Porque a veces estamos, ahora estamos criticando, el ayuntamiento no debe, no debe. Igual también tiene que ser ellos mismos los que reinventen y hagan más atractivo esas... Yo te voy a decir que no tardando 15 años, en las plazas pequeñas se va a ver corridas sin matar al toro. Van a hacer lo que hacen así y tal, y va a haber corridas sin matar al toro. Ahora vamos a cambiar de tema ya porque andamos un poco de tiempo. Vamos a hablar sobre las actuaciones musicales. Un tema también muy latente que hay son las orquestas y los DJs. Tenemos aquí dos personas, a un músico y a un DJ. Muchas veces se ha quejado la gente de que en las orquestas no son de calidad. Igual es mejor traer a un DJ que ponga la música directamente, a un showman. No sé cómo está. Es una partida aproximadamente creo que de 34.000. 33.000. 33.000, sí. Y tocando, jugándose el tipo en cada nota que están tocando, pues para mí no tienen los DJs otro momento, como puede ser la Populacha o en alguna asociación, pero en fiestas. ¿Vosotros veríais el Gigantón con un CD? No, está claro. No, el Gigantón no. Yo vería... No, 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 sigue, perdón, Ramírez, sigue. Igual el recorrido después de las peñas, de la charanga, igual. Es que es necesario. O sea, la música en vivo creo que no se puede presidir. ¿Y las corridas de toros también son necesarias? Es que las fiestas son toros y música, pero en vivo. Claro, en vivo. Para mí no tengo nada en contra de los DJs, pero no creo que es el momento. Yo tampoco tengo nada en contra de los DJs, pero estoy de acuerdo contigo. Si estas siete días al año, que pase de haber música durante todo el año, hay música en todos los bares. Es lo mismo que... Durante todo el año. Siete días que vengan músicos profesionales a hacernos pasándolo bien, me parece lo mejor del mundo. El concierto, el... Pero que alternativamente pueda haber en otro sitio un DJ haciendo música, poniendo sus músicas y tal. ¿Qué pasa con la Populacha? Por ejemplo... Sí, estará el concierto arriba, pero es que son para situaciones definidas. Para diferentes personas. Sí. Y la calidad de las orquestas como... Estas últimas conozco nada más que a una. Y bueno, pero la calidad de las orquestas es que depende también del presupuesto. Eso es. Claro, es que ya veis lo que yo creo que recordar, que Centauro cobraba 9.000 euros. Y calidad muy poca. La semana de fiestas... Bueno, era un espectáculo. Era un espectáculo. La semana de fiestas de Cintruénigot, creo entender, y me he informado, vale en las orquestas, una orquesta media, casi 4.000 euros más que la semana de fiestas de Corella. ¿Por qué? Pues porque en la semana de fiestas de Cintruénigot, del 7 al 14 de septiembre, hay muchos más actos por muchos más sitios. Entonces, las orquestas valen mucho más caras, presupuestan más caros las actuaciones. Entonces, quizás haya que ir a orquestas más medias para poder rellenar todos los días. Es lo mismo que pasa en Nochevieja, el 15 de agosto, cuando están más solicitados. En fichas determinadas. El 8 de septiembre, siempre se decía a los toreros, ¿toreas el 8 de septiembre o no toreas? Porque es el día que más toros hay en toda España. Pues eso pasa lo mismo, me imagino, con las orquestas. Pero la calidad se remitirá al presupuesto. Pero más que nada, nos vamos a referir al profesional que está encima del escenario. Puede ir en una orquesta de segunda, de tercera o de primera, pero como profesional eso es respetable hasta... Totalmente, claro. Vamos, todo el que se sube en escenario. Yo también defiendo las orquestas. Creo que dan el sabor típico de las fiestas, las orquestas en la calle. Y yo pienso que a los DJs se les puede meter perfectísimamente. Imagínate, en otro sitio. Perfectísimamente. El día del pobre de mí, por ejemplo, he visto que no había nada. Por la noche. Por la noche. Oye, mete un concierto de DJs. En el pueblo estáis varios. Estáis de tres o cuatro, que conozca yo. No, tres o cuatro no. Igual hay quince. Ah, pues quince. Muchísimo mejor. Pero estamos hablando que en fiestas hay cuatro días orquestas, dos disyokies y un día solo hay actos por la mañana. Sí, sí. Que es lo que comentas tú del día de la calle. Yo, por ejemplo, mi opinión de las orquestas sí que varía un poco de lo que decís. A ver, yo creo que lo de los DJs lo mantendría, las noches que están y tal. Lo de las orquestas veo que si no hay suficiente presupuesto para que sean espectaculares quizás se podría hacer otra cosa. Porque tampoco veo. Yo he salido a la noche y a la tarde y a las diez de la noche y creo que no hay mucha gente en las orquestas. A mí me da esa sensación. La gente sale muy tarde, pero sí que hay gente en el concierto. En el concierto sí. En el concierto, en el de las diez de la noche, Ramiro. Si te ofrecen esto y no te llega a eso... Yo digo que se podría pensar, quizás otra cosa, se podría pensar hacer un concierto, pero ya no de orquesta. Un concierto dentro de las fiestas gratuito, que igual haya que prescindir de alguna orquesta para hacer de un concierto de un grupo más actual. Es que eso no puede pasar, Ana. Cada día tiene que haber una orquesta. Tiene que haber una cosa. Pero yo, por ejemplo, un concierto no de grupos de primera, de lo que le guste a todo el mundo que salga en Europa FM. No, pues otro tipo de música que ahora está tan de moda. Yo pienso que sí que se podría cambiar un poco. Sin dejar de falta ningún día música. En los paseos. Por supuesto, en los paseos. No sé, yo cuando has dicho lo de la banda, o sea, lo de la banda municipal de Centrónico es para quitarse el sombrero. O sea, ni gigantón sin banda, ni nada sin banda. No, y estamos llevando a lo mismo a los paseos. Pero lo de las orquestas sí que veo que igual se podría cambiar un poco a la noche, a un concierto, un día. Pero a los demás días tiene que haber algo, ¿no? ¿Qué quieres decir? Sí, 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 tiene que haber todos los días. A mí me ha gustado que se vaya a hacer un concierto en prefiestas. No sé qué grupo viene. De repente yo, unos chicos de Gitero. El otro día me tiene internet y los vi. Digo, mira, pues no los conocía yo. Además son alternativos, está muy divertido además. Sí, entonces a mí me ha gustado. Claro, yo recuerdo también en tiempos que vino Bustamante al fútbol y a en prefiestas. Sí, a prefiestas también. Y bueno, no está mal, no está mal también. Un concierto... Un concierto ya no se puede hacer. En otros tiempos. Es que no se puede hacer nada, Juanjo. Ya no se puede hacer nada. Es que no se puede hacer nada. Hay días de presupuesto. Sí. De presupuesto seguro. Pero bueno, alguna... Conciertos, como dice ella. O sea, que no sea... Que no sea... Más alternativo, más diferente. Efectivamente, que no vengan los... Pues qué sé. Pero bueno, un grupito pues majo. Que los jóvenes lo conocen. A este grupo lo conocen todos los jóvenes. Yo, por supuesto, no lo conocía. Y me molestaba de mirar en internet. Digo, mira, pues no está mal. Sí, sí. Y me parece, pues como para ponerte en contacto ya con las fiestas. Para coger un poco de tonillo. Y en otro sitio alternativo, ¿no? En los paseos. Que es una cosa muy importante. También está bien, sí. Sí, sí, sí. Sí, podemos hablar ya del lugar del escenario. A la puesta ya. Porque se ha propuesto también que cada año se haga, por ejemplo, un año donde a la altura de ahora el salón de actos de la residencia, más o menos, poner escenario y otro a la altura de las barracas. Cada año para no perjudicar a ningún bar. No sé si eso lo veis bien. Para no perjudicar a ningún bar, tenía que estar arriba todos los años. El peor sitio para tener escenario es aquí. El medio. Porque tenemos aquí el asilo, que puede haber personas familiares de algún familiar que está enfermo o muy... Y la música chun, 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 chun. Es el peor sitio para pasar las ambulancias, para todo. Yo también soy... Yo desde que vi el... El de San Juan. En San Juan. Yo pienso que se podría... Acuérdate que estuvimos juntos sentados y nos pareció divino. Se podría dejar donde estuvo en San Juan. A mí me gustó la localidad. No partir los paseos. Porque realmente el escenario los parte. Cuando tú bajas de las barracas hacia abajo, tienes que rodearlo. Parece como que lo parte. Quizás estando arriba. Pero seguramente a los bares les... Pero que aquí perjudica a más bares que allá arriba. Pero eso es una tradición, Juanjo. Y es que te... No, no, no. La tradición es el escenario de la orquesta. ¿Qué te va a decir los bares de la Barón de la Torre o los bares de la calle Libre? Es que es una tradición de todo el mundo. ¿Sabe? Cuando ha puesto un bar donde estaba la orquesta y unos habrán pagado X y otros habrán pagado X y otros habrán pagado por el mundo donde pisa. No, no, no. Tampoco se ha subido a los paseos. Y hace 30 años el centro era el centro, enfrente del ayuntamiento. Pues eso, se ha subido socialmente. Ahora, detrás del escenario tenemos cuatro bares. Detrás del escenario. Y debajo, pues todos los que tú quieras. Hasta donde quieras llegar. Pues ya está. Yo creo que frente a la tradición está la evolución. La evolución. Y se podría aprobar. En San Juan funcionó. Te quiero decir. Y a mí lo de la residencia es algo que también me toca. Y que sepas que yo soy pro orquestas total. Porque soy orquestera a tope. Yo prefiero la orquesta mil veces a los DJs. Con respeto. Porque dan mucho juego. Y porque en este pueblo somos orquesteros, charangueros. Toca la vez que sea para ir con los músicos alrededor. Nos encanta. Y a mí la primera. Aquí lo que tiene que hacer es buen tiempo. Eso es. Depende del buen tiempo. Pero tendrías que ir con el escenario con ruedas. Eso ya no está mal. Ya compre tú. Vamos a hablar uno a uno mejor. Bueno, sí. Pero sería cuestión de ir probando. Tampoco, es decir. La tradición. Bueno, pues la tradición está para avanzar también. Porque hay tradiciones que podemos avanzar. Y otras que si nos gustan mucho, pues las dejaremos. Pero el escenario arriba. Montarlo arriba. Y que a las orquestas les va a dar igual donde pongan su espectáculo. Sí, pero que tienes más bares. Sí, dale. Pues entonces la Populacha tendrá que variar cada año de la calle Ligues a la calle Avenida de Rubio para que si no se beneficien el Ligues y los otros bares. Y el encierro. Pues ya está. Pero te quiero decir que lo del escenario es algo que en San Juan gustó. Que no es el primer comentario que yo he oído. Y que lo de que da vida a todos los paseos y que no lo corta es algo positivo. Y que por probar unas fiestas yo creo que no pasaría nada. Y luego, como se supone que vamos a hacer el año que viene una votación popular así en plan sugerencias. Pues oye, se pregunta. Se sugería. Y se mide. Y al final esto es... ¿Uno os gusta? ¿Votamos? Sí. Los bares pues se tendrán que aguantar. Contar mis respetos. Que no se... Los Juárez nos van a quejar, ¿eh? Yo pienso que tal y como... Perdona, perdona. Tal y como está el escenario ahí es difícil de cambiar, ¿eh? O sea, porque ya sabes que va a haber gente que se va... Que va a protestar. Hay gente que lo va a hacer. Pero sí que pienso que la parte detrás del escenario da como un medillo. Ahí está. Está ahí como oscura. Pasa a Bucata Spring y parece otro mundo. Va a mierda. Por si parece que pasas, yo qué sé, de una puerta a otra y parece otro pueblo. Entonces sí que es algo que lo percibes y hoy y te da como cosa pasar al otro lado, efectivamente. Y luego lo que dices de la residencia, yo de verdad que cada vez que... A mí yo soy orquestera y me encantan. Estarán encantados. Pero la música ya salió también. Sería cuestión de preguntarles a los abuelos también, ¿eh? A mí la verdad que me gustó. El tema del árbol que está aquí no me gustó. Juan, que recuerdo estar contigo ahí en eso, me pareció perfecto. Yo oí a la gente muy satisfecha con ese día y fue porque no cabía el camión. Exactamente. O sea, fue por un motivo, circunstancias, físico y no se gustó. Pues igual si hubiera pasado eso en la vida, pues si no lo hubiéramos planteado. Pero como se dio esa circunstancia, pues nos ha gustado. Ha dicho Ramiro, me he quedado con una cosa que ha dicho, que en fiestas no puede faltar música. Y en las actuaciones, es verdad que hemos perdido las actuaciones musicales del Bermud, igual las hemos perdido. Solo este año, quiero recordar que solo hay una, el día... Bueno, una ronda frontera, que es un pasacalles y lo tengo ahí y animes el día de hoy. Y eso es. No sé si se debería recuperar esa tradición de... Porque igual cuando estás tomando el Bermud no hay ese ambiente que crea la música. Eso era de lo mejor de las fiestas. Totalmente. Yo a mí, por ejemplo, no... Yo no, yo creo que no es... No me daba la sensación que la gente salga a ver... No me da esa sensación, pero si veo que a todo el mundo le gustaba, por supuesto lo respeto. Lo de las Jotas me parece súper tradicional, lo del último día que suele ser un... Pero yo lo de los Jotas, otra vez que no veía mucha gente viendo eso. Y total, salimos a verlo igual, ¿no, Ramiro? Era un espectáculo sublime y había muchísima gente. Porque si me parece que tenía que te encantar y si a tu... No, no, que no van a ver yo. O sea, que no. Estaba en bobo mirando a la mano. Yo estoy con Ramiro a muerte. Sí, sí, sí. Un movimiento terrible. Sí. Pero sin haber espectáculos también hay movimiento en la hora del Bermud. Pero el Bermud está mucho más disperso. Sí. Claro, pues ya no es los paseos, igual lo tomas más abajo. Sí, eso sí. Y era un punto de encuentro que a lo mejor también habláis ahora como igual que lo de mover el escenario. Tiene que ser solo aquí. Yo pienso que es una realidad, son los paseos. Y ahí nos movemos. Sí, sí, eso sí. Pero los paseos no son el centro del pueblo. O no deberían ser. Pues son. Para las cosas, para las cosas. Para espectáculos. El cine se lleva a la Plaza de Entramiento. ¿Dónde es mejor? En los paseos porque está la gente allá, ¿verdad? Porque habrá que también conservar un poco el casco viejo y tal, que en Cinturón y Nuevo tampoco la hacemos mucho caso. Tenemos la música alternativa que hay en el próximo fin de semana. ¿Por qué no hacer música allá abajo donde la Plaza de Toros? Que va a haber algo. Sí, sí, sí. Hay algo, ¿no? Sí, sí. Lo habéis dicho, ¿no? ¿Y el mejor sitio que ese? Precioso. En los capuchinos, precioso. Siempre fiestas. El concierto este... Es mucho más limitado de servicios, Juanjo. Tienes que invertir en todo. En todo. En todo. Ni un bar, ni servicios, ni nada. Nada. O sea, es que... Servicios, te explico. Ponen todos los sitios. En fiestas ya vienen con la bruda y ponen servicios. Y aún así se vea la gente fuera. Por supuesto. Entonces estamos todos a favor de que haya... Sí, sí. Música en la calle, guau. Lo que habría que quitar de algún... Bueno, siempre de opinión hay diferentes. Sí, sí. Yo pienso que lo del Bermud, porque a ellos les encanta, yo pienso que, no sé, que va a salir la gente igual al Bermud, pero sí entiendo que hay mucha gente que le gustaba mucho, ya ves, que hay opinión. Sí. Pues hablando de opinión, vamos a pasar a la participación ciudadana en el programa de fiestas a través de las asociaciones. Hemos visto, esto es, bueno, en el último pleno y ahora en algunos artículos en prensa que el concejal de festejos quiere crear una comisión popular de fiestas para que cada asociación, ente cultural, colectivo y vecino, pues pueda aportar su granito de arena para, digamos, construir unas fiestas de todos y para todos. Está muy de moda ahora que sea todo participativo. Ahora está muy de moda eso. Entonces, está bien que el Ayuntamiento reciba comentarios de todas las clases, pues de vosotros, por supuesto, que al fin y al cabo sois ahora mismo el medio corazoncito del movimiento popular en cinturonio. Digo medio corazón porque el resto son la gente que va con vosotros. Y, pues bueno, que el Ayuntamiento reciba ideas, me parece muy bien. Pero, ¿qué hace el Ayuntamiento luego con las ideas? Pues las adapta a lo que pueda. O se las pasa por debajo de... No, yo creo que no. Mira la sonrisa del moda. Pues yo creo que no. Yo creo que adaptarán presupuestos a... ¿Qué más quisiera? Yo creo que ellos, tanto unos como otros como dos, estarán encantados de que la gente esté contenta y que lo... Pero habrá limitaciones económicas o de organización. Yo no me querría ver lo que dice cuadrar el programa. Yo no me querría ver en... Yo los respeto muchísimo. Yo entiendo que es muy difícil contentar a todo el mundo y que todo el mundo participe. A ver, lo que yo veo en este apartado es que, revisando los programas de este año, del anterior y del anterior, son como un corta y pegada, ¿vale? Son como un corta y pegada y todo. Pero no nos podemos quejar porque nadie ha ido al Ayuntamiento, ha hecho una instancia de decir, oye, ¿qué pasa aquí? Pero este año o el año que viene, si se propone esta iniciativa y se reúne la verdad y se recogen ideas y luego con esas ideas vemos que no hacen nada, pues ahí sí que podremos quejarnos. Aunque no sirva de nada, pero por lo menos ellos han intentado hacer algo y nosotros si hemos aportado de ideas y vemos que no varía, que si eso sigue siendo un corta y pega, pues entonces nos podremos quejar porque yo creo que a Juzzi es muy importante que si se le diera una partida a Juzzi, ¿qué haría? Porque con un euro de cada cirbonero, pues la leche lo que hace, luego lo de la última cena que han hecho este año, pues la leche. Genial, me ha encantado. Yo os hago la ola, ¿eh? De verdad, me ha gustado muchísimo. Y os lo curráis, pues igual se trata de dar una partida a esa asociación mayor de la que se le da al resto de asociaciones porque hace más. O porque hace más o porque realmente colabora mucho en el... en los actos de fiesta. Y porque lo vas a ver reinvertido en el pueblo realmente, o sea, ¿qué lo vas a recibir? Entonces, pues yo creo que está muy bien que luego habrá que criticar, sí, con esas ideas no se hace, pero de inicio no lo vamos a criticar, vamos a decir, muy bien. Hay que pensar que ahora mismo la gente joven, la gente joven, y hago de 13 a 17, lo tiene muy complicado. Y a Juzzi es la única manera que tiene de pasárselo más o menos bien. Pero el ayuntamiento bien poco hace por esa gente. Por los niños hace poco también, ¿eh? Y por los niños, porque tienen padres que si no... Hay poquitos actos. Quiero decir, es que al final el programa de fiestas son una serie de actos desde que existimos prácticamente, desde que yo recuerdo es lo mismo, y eso, y va evolucionando poquito. Pero claro, no ha evolucionado porque nadie se ha quejado o las necesidades van cambiando y es ahora, en este momento, cuando tiene que evolucionar. Y en este momento van a crear, no sé exactamente lo que van a crear, pero bueno, un punto de reflexión donde van a poner en común diferentes edades, diferentes ideas. Bueno, es un punto de partida, a mí me parece muy positivo. Pero te quiero decir que los jóvenes en fiestas nos lo pasamos bien sí o sí. Yo con 14, 15, 16, 17 me lo pasaba muy bien en mi cuarto y hubiera o no hubiera nada. Y no me preocupaba del programa. Eso ya ahora, que soy más viejica, cuando me preocupo del programa. Quiero decir, y veo que, por ejemplo, para los jóvenes hay poquita cosa, pero bueno, ellos ya se encargan de organizarse su tiempo, pero para los niños sí que veo que hay poquita cosa. Y creo que con un poquito de imaginación y de ideas y un poquito de dinero, se podrían hacer muchas más cosas. Para los chavales. Para los nenes, para que los padres pudieran llevar a sus hijos y los pudieran entretener. Más allá de los encerros, más allá de las vaquillas, que oye, que al que le guste, estupendo, pero bueno, hay otros momentos del día que si no está la pima poniendo las atracciones, que al final lo único que hay para los niños son atracciones, o sea, atracciones o pagadas o las de la pima, no hay más. Y un día gorgorito y vale. Y antiguamente era todos los días. Y antiguamente era todos los días. Todos los días son gorgoritos. Y si el gorgorito se va de presupuesto, pues entonces igual habrá que buscar alternativas al gorgorito que den respuesta a ese vacío que hay. ¿Tan caro es eso que venga el gorgorito todo el día? Yo no lo sé, me dijeron que sí, pero yo no lo sé. Sí, caro es. No sé cuánto, pero caro. Estamos hablando de fechas igual y claro, y antes tendría mucha menos. Sí, sí. Pero el maese Villarejo es... Sí, pero me imagino que haya alternativas al maese Villarejo. Que puede haber alternativas. Habrá... Habrá otras cosas. Hombre, están estos grupos que hacen imitación del cantajuegos, que los pones en un escenario, los críos que se saben las canciones, vamos, se lo pasarían bomba. Y yo no sé lo que puede costar un grupo de esos, yo no tengo el original, pero un copia y pega de esos sí. A mí, yo lo de la participación ciudadana y lo de los entes, yo realmente, o sea, admiro muchísimo a la gente que está en la Juzzi, admiro muchísimo a la gente que está en la Pima, que los de la Pima se lo curan. Sin duda, sin duda. Además, yo tengo hijos y no soy de la Pima, o sea, soy de la Pima de la Socia, pero no estoy ni en la Junta ni nada. Y se lo trabajan un montón en todos los entes, en el deporte, y los de la Juzzi igual. O sea, yo estoy segura que si yo hubiera sido de esa edad ahora, hubiera estado, ahí sí que hubiera estado metida en el Ajo, en la Junta y en todo, porque los veo que se mueven y me gusta. Me gusta cómo funcionan. Las cosas que han hecho, lo del San Juan, me encantó. Lo de la última cena que van a hacer el día de la... Eso me ha parecido chulísimo. Cinco euros, un bocata y una bebida, me parece genial. No sé, me parece que lo hacen súper bien. Y los demás, pues colaboras en las cosas que... Hasta que el pastel me gusta. Sí, muy chulo. Colaboras en los demás entes, pues se dedican a otro tipo de personas, a la asociación de mujeres, la asociación de personas mayores. Pues cada uno, la peña taurina, intentas ayudar en todo lo que puedes, porque yo soy de la peña taurina y siempre, cuando te piden opinión de algo, siempre intentas ayudar, pero siempre intentando buscar beneficio para todos, pero es difícil, claro. Bueno, aún no se ha creado la Comisión Popular, pero podemos decir cuál es el acto que más, menos nos gusta y cuál añadiríamos, para que lo tengan en cuenta. Yo sabes que quitaría, por ejemplo, lo que menos me gusta. Me parece una pérdida de dinero, ahora se me va a echar la gente de los fuegos artificiales. O sea, son... Los pobres fuegos artificiales de nuestro pueblo son... Pobres. Son unos petardillos, o sea... Yo... Pobres, pobres. Esos ya... ¿Cuánto pone que vale? 5.000. 5.000. Pues, otra cosa. Yo, yo... Para los... Sí. Para los ucranianos. Para los ucranianos. Yo, desde luego... Sí, perdona. Yo, desde luego... O sea, es algo particular, muy personal y muy mío. Pero yo, es que les tengo miedo horroroso. Tanto al torillo de fuego... O sea, me pongo tan sumamente nerviosa que... El torillo de fuego a los chiquillos les gusta. Sí, hombre, por supuesto, no, no, ni de quitarlo nada, ¿eh? Yo, que es que... Estoy refiriendo a algo particular y sentimental, o sea, mío, mío, a mío. No los puedo soportar. Yo el ruido y los petardos. O sea, a mí es que no me lleven a Valencia, por favor, con todo mi respeto por los valencianos. Pero es algo que no lo puedo soportar. O sea, me produce esta ansiedad. O sea, no soy yo. Con todos mis respetos. Yo los de aquí... Claro, ves fuegos artificiales en otros sitios y dices, ahí, esto es el paletón. Bonito el paletón y todo. Que nos entra el sentimiento ciponero, pero... Y el marco es incomparable. El sitio es incomparable. Sí, yo no lo veo. Y la gente baja, ¿eh? Y bajamos. Y bajamos. Y bajamos a la gente. Sí, sí, pero... Bueno, yo no los veo. A mí me dan un pánico. Bueno, pues por lo menos nos saca del cuarto pronto. Sí, es por eso que yo no lo he hecho. Pero lo demás, pues estar en fiestas es... Sí. Yo potenciaría muchísimo el gigantón. Lo cambiaría de hora. ¿Que sí? Sí, sí. ¿A qué hora lo pondría? A las siete de la tarde. Para que pudiese venir todo el mundo, de todos los pueblos, con los críos... Y a las ocho... No sabríamos, Juanjo, que está siempre... ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? A las siete de la tarde vendrían todos los padres con sus chiquillos a ver el gigantón. Y a las ocho en su casa a bañar. Y a... Y a dormir para la linda. Y a la escuela de asistir. Pero claro, la hora del gigantón está condicionada siempre al horario de la plaza. Y a los espectáculos, ¿cómo los varían para que coincidan? No, pero... No, a lo largo de las vaquillas y todas estas cosas. Lleva años que se espera a las ocho, no sé qué hora es. A las ocho. Hasta que... Y luego... Y luego seguido a las... Que sea rápido. Pan, 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 pan. Diez minutos. Arreglado. La banda, por ejemplo, yo tengo el recuerdo que hay veces que se mosquean un poco porque la charanga delantera va demasiado lenta. Frena, frena. Frena, frena. Sí, pero es que claro. Es que es así. Es que están los jóvenes. Se solapan esos dos actos, pero es muy bonito ambos dos porque ven el recorrido. Espectacular. A mí me parece súper bonito las dos cosas. Podrían proponerlo al revés, ¿no? Es decir, primero la banda con los gigantes y que... Sí, detrás. Seguramente sería igual aceptado. Lo que igual perdería un poquito de gente el gigantón, no lo sé. Sí. O la charanga también. Yo pienso que cambiar eso... Sí. Yo pienso que cambiar eso va a ser complicado. Quiero decir que esas cosas no se pueden ordenar. Es decir, ta, ta, ta. No, lo hacemos... Va saliendo conforme la gente lo hacemos. Es decir, unos se van a la charanga, otros se van a los gigantes. La gente misma es la que lo hace. Pero la gente de la charanga, cuando llega a la plaza, se queda al gigantón. Sí, 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 claro. O sea, a los chavales jóvenes les gusta el gigantón. Hombre, claro, muchísimo. Es decir, que no es algo que digas que... Igual elegían el gigantón frente a la charanga. Podríamos... No se sorprendería. Yo creo que eso para mí es inamovible. O sea, el gigantón está bien como está. Sí, yo no digo de cambiar la hora nada más. No, no, inamovible. No, Juanjo, inamovible. Yo creo que ahí hemos dado en hueso. Y yo tengo el corazón dividido entre ese acto y la populacha. Soy piti-piti. No, pero te da tiempo para las dos cosas. Ya, pero te quiero decir que qué acto te gusta del que más. Pues el de la populacha y el gigantón. El que está arrasando ahora es la populacha. Sí, sí. Te quiero decir, pero tengo el corazón dividido porque a mis gigantes no me los toques, a mi gigantón. Pero aunque hay populacha, también hay gigantón. Ya. A populacha nos juntamos todos, pues eso, a comer y eso. Pero a mi gigantón nos juntamos todos a ese hecho, a ese acto. A la C. Cada uno va en su cuadrilla, luego al final se juntan, pero en el gigantón es un momento de esos tres minutos en ese momento. Yo voy sola al gigantón. O sea, yo no necesito a nadie para ir al gigantón. Y luego tiene una cosa muy buena, que es gratis. ¿La? Lo más importante. Ahí la está. Ahí la está. Ah, que es gratis. Yo, yo, esto de gratis, que no hay, que es que, a ver, lo sabemos todos, pero vamos, me gustaría decirlo. Para el que lo ve. Que no hay nada gratis. Se paga de otra manera. Se paga de otra manera. Se paga. Pero a la Plaza de Toros hay que pagar. Lo demás es todo sin pagar. Lo tenemos pagado en los presupuestos y en los impuestos. No os corten, porque si no, no se entiende nada. ¿Quién habla? No, no, habla uno y luego otro. Volviéndolo de la Plaza de Toros que quería yo, la de los toros y tal. Pero es que el que va a la Plaza de Toros hay que tener en cuenta que paga, ¿eh? O sea, que eso va a ser ingreso. Que el que va al gigantón no paga, entre comillas. ¿Vale? Pero si tú haces una feria taurina, feria taurina, pues a ver, como se puede hacer aquí, la gente paga. Al margen de que haya, eso es un repago. Porque tú has pagado con tu contribución y luego vuelves a pagar otra entrada. Las orquestas no se pagan. Tú vas gratis. No estoy completamente de acuerdo contigo. Entonces, quiero decir que hacer una feria taurina, es que es imposible que te llegue con los guantes. Oye, la gente paga. La gente paga. A las orquestas, tú no pagas. Al gigantón, tú no pagas. El gigantón está lleno. Tú no pagas. Efectivamente. Sí, pero se paga. Se paga. En realidad. El acto cuesta. Pero aquí no te supone que seamos conscientes de que las fiestas las pagamos todos. Claro. Todos. Con el presupuesto del ayuntamiento, que sale de ahí. Bueno, sí. Y a mí me parece que se les paga poco a los muetes, ¿eh? Los llenos. Pues mira, ahora qué poco es que se les suba el suelo. Hombre, hombre, al que lleva el toro de fuego se le paga una cantidad irrisoria. Lo denuncio desde aquí. 192 euros desde el año 2008 o 2009. Eso es ridículo. Pues habrá que proponer. No le ha subido la... O sea, ha subido todo menos el que saca el toro de fuego. Pobre muchacho. Y los que sacan los toro de fuego, los que sacan los toro de fuego, los que sacan los toro de fuego infantiles. Pobre muchacho. No, pero son de la pima. Pues también son 192 euros. No, esos eran los cabezutes igual. Ah, por los pobres de los cabezutes. Yo hago saco una lanza a favor de que se les suba un poco el sueldo, por favor. Bueno, me apunto a que se les suba el sueldo. Tiene razón. Hombre, todo sube menos los pobrecillos eso. Tiene razón. No, lo harán más que nada por afición. Ya, bueno, pero si te lo pagan, pues mejor. Pues hombre, claro, sí. Pues sí. ¿No? Sí, sí, sí. Ahí queda eso. Y con vuestra vena creativa, ¿qué tal vais? ¿Qué actos añadiríais? Yo, a ver, si me permites, yo voy a decir una cosa. Nada, simplemente es lo que es una opinión mía. Mira, no me gusta nada que se cobren, por ejemplo, los programas de fiestas. Lo siento, pero a mí no me gusta. El euro es... Yo lo quería decir y pienso que es una tradición que no se cobra, que se cobra, como he dicho antes, que ya se ha cobrado. Es decir, es un copago también. Es un copago. Es un copago. De pago. Entonces, quiero decir que, me gustaría decirlo, no me gusta nada que se cobren los programas. Ya que se cobran, ya que se cobran, que respeto el hecho de que se cobren, porque así se decidió, lo podían donar, pues, a una ONG o a la residencia o alguna cosita así. Yo creo que si se cobran, eso sí es porque había algo de abuso también. Sí, efectivamente. Había gente con cuatro programas en casa, a lo mejor, pues, alguno no llegaba a coger. Entonces, pues, si no lo sea, a lo mejor no sé si es un euro, 50 céntimos o lo que sea, pero que cojas realmente lo que necesitas. Sí, pero yo... ¿Tú crees que antes se abusaba tanto? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y así, incluso, salías y estabas en el suelo. Que pasaba toda la familia, eso es verdad. Vale, me sigue sin gustar, me sigue sin gustar, el hecho, el hecho, es decir, lo que me estás diciendo tú sería otra cosa. O sea, que es lo mismo, pero no es. El hecho de que se cobre el programa de fiestas, a mí me chirría un poco. No me acaba de... Se cobran todos los sitios, ¿eh? ¿Que me da igual? Bueno, pero lo de donarlo no está de más. Lo de donarlo es tuya. Que se cobre en todos los sitios. A mí me da igual. Yo hablo de mi pueblo. Sí, sí, sí. Y es algo que no me termina de entrar. ¿Estamos? Y como dices, es que hay muchos abusos. Pues no sé, chico. Pues posiblemente. Y peleas. Me acuerdo de ver peleas en la fila. Mal, chico, pues sí. Yo prefiero a ti también. Es parte de la tradición, ¿verdad? Yo que disfrutaban las mujeres ahí riñendo. Eso sí que me daba vergüenza. No que cobren un euro. No, no, que no es que me da vergüenza que cobren un euro. Simplemente insisto, que me chirría un poco. Me sigue sin convencer. Lo ideal es que propusieran el buzón de casa. Ay, chica, es muy frío eso. A mí no me pareciera mal lo que dices tú y que se... Se ha convertido... Perdona, Ramiro. Y que se donaría a las asociaciones como a Juzzi, a la Pima y todo eso para mejorar sus recursos. Mira, como tenemos estas asociaciones que esto, pues se le añade a la subvención de todas las que estáis. A Pima, a Juzzi, a la Chumuría, que también he visto que invita a los jubilados a una chocolatada. Me parece genial. A Pima, a todos. Yo tengo dos apuntes. Yo añadiría a espectáculos infantiles de varios tipos, pues tanto como pintacadas, talleres, magia, grupos musicales, que fueran económicos, que los hay. Es buscar y es prever. Está claro que las cosas, si las haces con tarde, o sea, es más caro, no hay disponibilidad de fechas, pero si prevés, que tú sabes que del 7 al 13 son fiestas en Cinturón y Gorón, de toda la vida, vamos. Este año, por cuestión de las elecciones, me imagino que no han preveído nada. Bueno, eso se puede prever, se puede prever. Y entonces yo añadiría espectáculos infantiles y luego lo que sí que haría es, pido, bueno, parece que soy de Juzzi, pido apoyo a Juzzi el Día de la Populacia para recoger por parte de la brigada, que contraten a alguien que les ayude a recoger todo ese tinglao y que no tengan que ser ellos, aunque lo hagan de muy buena gana, los que lo hagan. Y porque piden la colaboración de la gente y sí que la gente ayuda en parte, pero que no tuvieran que ser ellos los que asumirán la total responsabilidad de recoger todo el mobiliario y el despliegue, porque ya lo montan. Aunque les ayuden a montar, pues también a desmontar. Solo pido ya, si se puede tener en cuenta, para otros años. Creo que les ayuda a desmontar, no lo sé. Yo creo que no mucho. No hay un personal puesto de brigada para... La Populacha es un grupo de personas. Está Juzzi, está todo el mundo detrás de lo de la Populacha, pero hay como un grupo de 6 o 7 personas... Una peña que fue la que la creó. Sí, que son los que crearon la Populacha. Sí, pero ellos lo crean y ellos participan. De la misma manera que ellos están poniendo la mesa desde las 8 de la mañana y todos nos comemos nuestros macarrones y nos bebemos nuestros cubatas, a las 5 de la tarde cuando cae el sol a plomo, pues a todos nos gusta que nos ayuden. Y yo creo que si la gente ayuda un poco, pero también el ayuntamiento que les ponga algo fijo. O sea, que puedan contar con un apoyo del ayuntamiento. Yo creo que el día de la Populacha, si sigue así, como ya lleva 8 años siendo, yo creo que llevará unos 7 u 8, calculo, porque yo... Tantos, ¿eh? Sí, porque yo tengo un hijo de 7 años y era bebé y ese año ya fui. 7 años lleva. Va a más, va a más. El ayuntamiento ya no tiene ni mesas ni sillas para responderle. Ahora lo alquilan, ya se lo alquilan todo ya. Eso es dinero. Eso les va a costar a la organización de la Populacha mucho dinero. Han sacado papeles para que la gente, o sea, boletos para que la gente colabore y tal, con razón. O sea, es que les va a costar... Quiero decir, pero aparte de eso, yo pediría más aportación, como dices. Eso es. Y un poco de ayuda. Un poco de aportación económica y ayuda. Al final la Populacha se convertirá en el día de la Populacha, el día de la mujer, el día del niño, el día del abuelo, la patrona, esto, y el día de la Populacha. Y el gigantón. Con el tiempo y el gigantón. Lo que sale del gigantón es todos los días, ¿no? Entonces, yo creo que llegará porque realmente mueve muchísima gente. Estar en una calle o en dos calles de cinturónico comiendo mil y pico personas, es un espectáculo. Y luego lo de después. Las fotos que hay por ahí de la Populacha son un espectáculo. Y luego lo que viene después. Ya sabe el que viene el refrán, ¿no? Si quieres marcha, colabora con la Populacha. ¿Algún acto más que añadiríais? Yo insistiría en las mañanas musicales, aunque él no hable de otro tema, pero sí. Es una parte que daría mucho a ese momento en el día. Las mañanas musicales, sí. Y potenciarlas con los recursos que haya, de la manera que fuera, o más pequeñas, más grandes, pero insistir ahí un poco. Pues ahora vamos a hacer una valoración final cada uno de las fiestas. Eso, si queréis, vamos en orden. Empezamos por Susi. Disculpa, ¿han dicho que iban a recortar el recorrido del cohete? Al final se propió. ¿Qué ha pasado con eso? No, no, no se ha recortado por ahí. No se ha recortado. Hicieron una pregunta. Anda, anda por ahí, danzando, por ahí, por Facebook y tal. Anda por ahí. Sí, el Citroën. Es de aquí a la parte. Yo creo que se preguntó en la plataforma de Facebook de Citroën. En Facebook sí que lo he leído. Sí, sí. Pero no se sabe. La parte de esa no la quieren hacer. La parte de aquí... Yo pienso que es muy largo, ¿eh? Hombre, largo es. Yo pienso que es demasiado largo. A los señores que vienen por ahí también tendrán gusto de ver a los ciudadanos. ¿Alguien contestó eso? ¿Alguien músico? ¿Alguien contestó? Lo desconozco. Yo no lo he leído. No, no, que no está ahí, ¿eh? Tere, que no está. No, no, que no sale ahí. Ah, vale, vale. No sale ahí. Yo lo he oído por ahí. ¿Alguna del cohete o del pobre de mí? Del cohete. Del cohete. Porque el pobre de mí ya se baja, ya se recortó. Eso en la plataforma de ellos, de Citroën. Sí, aquí tengo preguntas. Alguien dijo que qué podría ser si recortara el recorrido del cohete que baja. Y yo me quedé alucinada porque yo ni lo sabía. ¿No ha sido nunca por la bota de esa? No. Es la más bonita. Pero nunca en la vida. No te lo pierdas. Tengo 41 años. Yo mi cohete termina en los paseos, ya no sé lo que ha generado. Que eso es egoísmo mío, ¿no? Hasta por la calle del rey. Pero me gustaría que va por la calle del rey, que baja por abajo del rey. Es la parte más bonita. Y alguien dijo, pues es que claro, la gente de allí es el único día que ve a los gigantes. Yo no lo sabía. Tú sabías, tenés. Yo tampoco. Estoy a panería. Pero si es una esterosis, tú ya me paro en el decimal y ya. Eso es. Tú te paras en los paseos como yo y ya no sabíamos nada. Yo me paro en los paseos y ya. Hombre, yo según he oído, no sé si es cierto o no. Esto es Radio Macuto que dicen por aquí. Como que tanto los gigantes y tal, pues que se les resulta excesivamente pesado. Es muy largo. Es muy largo. Sí, es muy largo. Pero yo que pertenezco a la banda no nos han dicho nada. Por ahora. No, no, no. Yo te digo que lo he oído por ahí. Ah, no, sí. El comentario que se hizo en Facebook y por ahí que comenta la gente. Sí, eso se pregunta. Por eso os pregunto si sabíais algo o si había algo concreto o si sabíais algo. Yo no tengo nada más que... Pues o sea, no hay valoración... Ah, sí, sí, valoración, sí. La valoración mía es... Yo lanzaría, aunque me decís que no, yo lanzaría un SOS por la recuperación de la plaza de toros. Agradecer, por supuestísimo, a Jucia, a Pima, a la churrería, a los jubilados, a la Asociación de Mujeres, a todos, a todos, a todos. Vamos, agradecimiento absoluto por la colaboración de todo el mundo. Y que nos haga buen tiempo. No pido más. Yo lo mismo. Yo pienso que las asociaciones y entes culturales que colaboran con las fiestas son imprescindibles actualmente porque rellenan las horas y ayudan al funcionamiento y a que la gente salga a la calle y de todo. Y lo mismo, pues que tiene que hacer buen tiempo para que en cinturónigo funcione todo. Porque es verdad que ha habido años que el clima no ha estado muy allá y se nota menos ambiente. Aunque este año vamos a pensar que va a ser un tiempazo... De acuerdo con ellas, pero aparte a la gente que trabaja. Ay, perdón, perdón. Y yo lo mismo que Susi. Yo abogo por la recuperación de la feria de taurina. Gracias, muchas gracias. Pensaba que estaba sola. De acuerdo con vosotras, lo de la feria me da igual, pero sobre todo a la gente que trabaja. Que está trabajando en fiestas para que las fiestas vayan hilvanadas, más o menos bien, sin problema y tal. Y lo último, sol y moscas. Bueno, las moscas, si no pueden venir, mejor. Y insistiría en eso, que nos haga buen tiempo y felicitar a todas las fiestas y que nos lo pasemos de la mejor manera y que apaguemos móviles y a disfrutar. Exacto. Hola, Ceri. No sé, un poco más de lo mismo. Pues agradecemos el esfuerzo que, aunque mejor o peor, cuesta organizar unas fiestas. Y que en Cintrónigo yo creo que la gente responde. Hay cosas, ¿no? Pero la mayoría somos un pueblo que cuando su pueblo organiza algo nos tiramos a la calle y ahí estamos. Entonces, pues eso, orgullosa de Cintrónigo y de mis fiestas, sin más. Y yo quiero añadir, felicitaos a vosotros a Cintrónigo Pregunta, que lo estáis haciendo súper bien desde las elecciones, que os agradecemos mucho que nos hayáis llamado para colaborar con vosotros y que cuando nos necesitéis aquí estaremos. Muchas gracias, yo os tengo que... Enhorabuena. A todos vosotros, muchas gracias por haber participado y por ser tan valientes, ¿no? Porque muchas veces salir en la tele y que todo el mundo no se da, pues da un poco de reparo. Y creo que es digno de agradecer y de valorar. Y sí que voy a terminar yo con una valoración con todo lo que hemos hablado. Que diría que es un programa... Mi valoración es que es un programa consolidado. Un programa que ya lleva regado mucho tiempo en Cintrónigo, pero que hay que adaptarse un poco a los tiempos. Y que sobre todo me quedo con una frase que ha dicho Ramiro, que la fiesta está en la calle. Que los bares no deben... Que parece últimamente ya, sobre todo lo que estoy viendo, solo tengo 22 años, pero lo que puedo ver es que cada vez más gente residente de Cintrónigo se va a fiestas y gente visitante no viene. Y mi crítica es igual, o bueno, mi reflexión es que es porque está girando mucho las fiestas en torno a los bares. Y no deben ser un pilar fundamental, sino que las fiestas deben de girar, sobre todo en la identidad local, en este caso cirboneros y cirboneras, aprovechando eso y la tradición. Y si juntas eso, pues al final hace algo característico, singular, acintrónigo y por lo menos atraer. Digamos, diferenciarnos del resto. Algo así. Esa es mi valoración. Es que las fiestas yo pienso que hay que valorarlas en conjunto. Sí. En conjunto todo, o sea, todo. Desde el vestuario, desde la vestimenta que llevamos, desde el almuerzo, todo, todo, yo desde luego las valoro en conjunto, a mí me gustan. Ahora, yo pienso que este año el programa es flojito, ¿eh? Por las razones que sean, por las circunstancias que hayan ido. También hay que adaptarse a los tiempos. Las elecciones de ahí no les ha dado tiempo a preparar, me imagino. Entre que ha pasado lo de las vacas por el río, entre lo de la riazú, entre que no se ha quedado la plaza en ninguna empresa y eso, yo pienso que un poco flojos con respecto a otros años. Bueno, felicitados de nuevo y a todos os felicitamos las fiestas. Felices fiestas. Gracias.